Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Ya yo te di, rellenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Pero yo corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión La que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor La que un día tú fueras solamente para mí, o para mí No, 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 no... Gracias por ver el video.